Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a mis recuerdos, a mi delirio, bienvenidos a mi ciudad, si mi ciudad, ustedes dirán que frase tan pretenciosa, ese hombre no sabe lo que dice, está loco, si señora, estoy loco y le recomiendo mi locura, la nostalgia del pasado, tantos fantasmas, la inmensa pérdida, todo duele menos así. Habana, te bebí de un sorbo, teniendo solo la luna como testigo, me tragué tus alegrías, tus tragedias, tu risa, tu llanto, observé como todos te abandonaban mientras tú, cual doncella indefensa, te desplomabas. Tu orgullo ahora olvido, tu altivez ahora escombro, Habana, paraíso perdido. Ay, Habana, fuiste real o solamente te imaginamos. No, existió, exististe, aún te escucho, te huelo, te siento. Qué tiempos compartimos, aquellos tiempos felices que pensamos durarían para siempre. Qué ingenuos, ustedes, yo, todos. Nadie conoció esta ciudad como yo. Sus adoquines fueron mi cama, sus rejas mi protección, sus medio puntos mi iglesia. Y si los días eran maravillosos, ¿qué decir de las noches? Ay, la noche habanera, música, baile, alegría, un carnaval de emociones que no dejaba dormir ni a las estrellas, las bombadoras y los bongoles no se lo permitían. Los centros nocturnos vibraban hasta el amanecer con nuestros ritmos contagiosos. San Susi, el Capri, el Nacional, el Montmartre, pero sobre todo, el fabuloso Tropicana. Música, haz el milagro, llévanos atrás, devuélvanos lo que fuimos cuando Cuba era de todos y todos éramos Cuba. Música, haz el milagro, llévanos lo que fuimos cuando Cuba era de todos Yo te amo, ciudad. Aunque solo escucho de ti el lejano rumor, porque resuenas y tiemblas y me olvidas, yo te amo, ciudad. Cuando sé que padeces, cuando tu sombra espectral se deshace en mis oídos, cuando recuerdas, niegas, resucitas, pereces. Yo te amo, ciudad. Yo te amo, ciudad. Porque la muerte pasa y tú la miras pasearse en tus jardines con tus ojos color de anapola. La escuchas como roe y como lame y como de pronto te arrebata otro hijo. Yo no quiero morir sin volver a verte, ciudad. Quisiera ser mañana entre tus calles y perderme en ti, ciudad amada, quedándome en tus manos recogido, contemplándome desde tu cielo único y humilde, tu sombra gigantesca laborando el sueño en vigilia y esperanza en otoño, en invierno, en medio de la verde primavera, en la extensión radiante del verano, en la patria sonora de los frutos, en las luces del sol, en las sombras viajeras por los muros, laborando febril contra la muerte, venciéndola. Renaciendo, ciudad, en cada instante en tus peces de oro en tus estrellas en tus hijos y en tus muertos.